Ok, sigue el Deer Clops. Ah, aquí está. Ahí está el cenchito, cenchito. La verdad es que no puedo... ¿Cómo se llama esta cuestión? No puedo dashear ahora. Acá, vamos a sacar esto. Pasan espinas. ¿Y qué es el jefe? ¡Mane! El jefe, digo. Bueno, no da gran cosa, porque no da un par de armas, pero... No sé. No sé. Y... El Deer Clops, a ver. Bueno, el Deer Clops es el Deer Clops. ¿Eso lo podemos crecer? Sí. ¿O no? Sí, sí, es así. Oye, le... ¿Dónde está? Aquí. ¿Y esto para qué es? Mira. Es rico, sí. Si esto... Hecho por invocador. Dice que incrementa el número de... ¿Cómo se llama esta cuestión ahí? De torretas. ¿Y esto? Sí, curas mucho, justamente. Para eso fui hecho, para eso fui diseñado. Cura. Ándale. La guardé acá abajo. Aquí. Ok, ¿qué dan los monos ahora? ¿Y dónde se puede gastar la hueá del monotefeo? El monotefeo. Es verdad, la bolsita es de emisionar. Ahí está. Qué aptadísima. Eh, ¿no la tenías? No. Me olvidé. Eso sí, de su existencia. Ya, dejaré esto, 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 esto... Lo vendemos. Ok. Ah, ten. Ah, ok. Sí. Ah, pu. ¿Y eso? Ah. Aire. Para acá, para acá, para acá. Bueno, que la damos a un flayer. Bueno, con el D-Cloops capaz aumentan más sus pociones. A ver si no hay que ver. Sus... Que venden los monos feos de todo. Ojalá, ojalá. De hecho, a ver. Necesito... Porción... Porción de... Paz. Acá. Tranquiliza ahora. Así me hago la versión... Contrera del agua que hice hace rato. Nada más termino de vaciar mi inventario. Y vamos... Por acá. Chucha, no. ¿Y con esto qué... ¿Cómo era? Necesito... Poción de amor. Girasol y alma de bola. Chucha, alma de bola no tengo. Jojo. No se puede conseguir alma de bola todavía. Bueno, no importa. Creo que importa, Dily, creo que importa. ¿Vos, Shik, tenés el invocador de Dilyklops? No, ahorita lo voy a hacer. Es este... Ah, ya, Pokémon lo veo. Sí, no, todavía no. Tenemos el material, nada más... Bueno, tenemos copitos, ¿no? Por eso, digo, no lo veo para crafter. ¿Ya vencharon a Margit? ¿Qué? ¿De qué hablas? De Margit. Pues no, no creo. Hay dos nomás copitos. Ah, falta uno. Voy a buscar, va. Ok. Oh, o con lo de eso que tienes de spawnear. Sí, sí, por ese mismo momento yo así voy a buscar yo. A ver. Llevan a pasar 50 millones. Uy... Vamos a bajar. Después en el hardwood la velocidad de minería se va a ir a chucha. Vale. ¿Cómo v tightening estás rápido, Lee? Me enfermo. Porque... Porque tengo varias mierdas que movimentan la minería. De hecho, tengo esto que en teoría movimenta todavía más la minería. Aunque no aparece. No sé si vices cavernos, ¿no? Uy... Ahí está, ahí está la dungeon. Bueno, acá. Acá mismo. Mira, ya hay dos copitos. ¿Ya de una? Sí, dice, hay otro más en la dungeon. Como los van a ser a volar. Sí. Ya, pues. No hacía falta hacerle huelto. Va. Pues yo creo que aquí está bien. Y... acá está. Trasto de servo. Ya tenemos que ir acá. Y hacer la zona de pelea, ¿no? Mmm... Ok. Ok. Yo creo que haga falta la zona de pelea. Yo creo que con esta distancia también. Ok. Vamos a ir arriba. Ok. Y Pifus anda comiendo ponis. ¿Un pan? Ah, no. Porque en modo Murcielago. Gracias, Pifus. Estamos en la nieve. ¿Qué hacen allá? Eso no nos va para pelear. ¿Van a invocar al alge gigante? Sí. El Cervociclope. ¿Yek? Modo Bob, el constructor. Jajajaja. Todavía no, eso lo hago fuera del directo. Eh, una moneda. Eh, eso perdió. Jajaja. Jajaja. Y ya. Lo invoco. Ya. Ahí viene. ¿Viene de donde? ¿Viene de donde el perro? Ya, pues. Ahí viene. Ah, ya. Bueno, lo que pudo. Uy, esto no lo hacía. O sí. Sí, siempre lo hacía. Pero con azul, ¿no? O con amarillo. No, es que, acuérdate que tengo activado la huevada. Ah, ya. Así que todo se lo presenta de enemigo. Sí, es cierto. Uy. Por eso cambió calor. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Y ya. Ah, que el perro, perro, perro. Es que tenemos tanta... tanta regeneración de vida. Que no se nota nada. Ahí está. Mira, puedo quedar acá. A la de esto, por favor. Mira, voy a un poco a la flor al lado mío. La flor es la que cura también. Y después me cura a mí y ya está. Y lo mato un poco. ¿No? Ahí está, ahí está ¡Uh, uh! Pero me estás jugando seco Ahí te hago el espalda Ahí se me caí Ah, porque me he caído el dedo Ahí está, ahí está Porque me congelo ahí me caigo He hecho un otro Ahí está, ahí está Tirando a los chavales, ¡bien! ¡Bien! ¡Grabas! Pura basura me llevo, pero bueno A ver, ¿qué dropeo el mono? ¿Algo diferente? ¡No! No, dropeo todo lo mismo en el mono normal O sea, el terreno normal O sea, nada que nos interese, literalmente El siguiente es el Granite Energy Strong ¡Ah! Me dio Chester Me... Peor Ahora trae el granito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bien! Llega donde la animadura ¡Vamos regres para atrás! ¡Suscríbete al canal!